Hay mucha materia prima en este grupo. La verdad es que lo estábamos comentando la directora de la sección. El año pasado lo comentaba también con el profesor Juan Carlos Mato, que era el director de la sección también. Los alumnos de primero siempre... son los niños chicos, los que venían aquí... Son los niños y tal, pero caramba, dicen que no, que vienen del colegio y tal, pero nos pegan de vez en cuando unas sorpresas bastante agradables. Creo que estas actividades había que promocionarlas más, había que fomentarlas más, porque el trabajo en equipo no es fácil. Creo que lo estáis haciendo bien, os forzamos en la universidad a que trabajéis en equipo y creo que están saliendo buenas cosas. Esta mesa redonda es un ejemplo de ello. Las presentaciones que están haciendo nuestros compañeros son excelentes. Y yo creo que como tantos mis compañeros de la sección, el resto de los profesores, estamos encantados. Nada más daros la enhorabuena y que sigáis trabajando. Muchas gracias.